¿Qué ha pasado? Que has caído enferma, pero gracias a Dios ya te estás recuperando. Camila no recuerdo nada de lo que ha sucedido. Bueno, tú no pienses ahora en eso. Lo importante es que estás fuera de peligro. Si yo soy la enferma, ¿por qué tienes tú tan mal aspecto? Porque no me he querido separar de tu lado en toda la noche desde que desfalleciste. Camila, lo siento. No tienes nada que sentir porque luego de mí no mueres. ¿Tienes hambre? Voy a pedirle a una de las doncellas que te traiga leche hervida con miel. Dice el doctor Zabaleta que así eliminarás antes las toxinas. Te lo agradezco, Camila. Y ya de paso, ¿por qué no vas a descansar un poquitico y asearte? Me siento mal sabiendo que te da tantos quebraderos de cabeza. Prefiero descansar cuando esté repuesta del todo. Dale, hazlo por mí. Está bien. Le diré a Beatriz que me releven tus cuidados. ¿Y Hernando? ¿Hernando? Sí, porque él no está aquí. ¿Acaso se ha negado a velarme? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!